A ver, saludo ¿Quién va a ganar? Todos están en contra del cross, la neta Dale, dale, dale Ven, graba negra, te toca ¿Qué? ¿Cuántos van? ¿Cuántos tres? Este le toca tres el cross, R, C Sale viejo, repite ¿Listo? Cámara, ¿listo? Toma en pausa, no en pausarse, güey Chico, no le daste ni un minuto por la cámara No le daste ni un poema No le daste ni una chisaca de esa tapón Bien, bien, güey, bien Está bien, güey, está bien, güey Me voy a doblar, estoy bien, güey un cuadrante ay entró que chingado igual wey suben uno, dos un pedo wey puta manada chingado enano one more game mames, bajó un chingo wey cambio wey pinto, pinto pinta no mames no mames no mames no mames vete 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 Y Hulk, Nemesis Hulk y se tiende el agua y puta que estúpido. Ey, el se tiende el agua. ¿Está más bañado o no? Mames. Venga, 4-4 wey, no mames wey, estuvo chido wey. La última tenga. 4-4 ya. La última. Última y ya se acabó. Buena, que bien comienzo wey. Ni porqué todos le van a dar el pinche al de Banan. Igual cruz wey, cruz chido. Tiene que pudiera su... No, 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 todos jugaron wey, todos jugaron wey, los tres jugaron wey. No, no, no ganó ninguno wey. Chiculero wey. Bien, no ganó ninguno wey. Bien, no ganó ninguno wey. ¿Cuánto ganaste tú, negro? No sé, como 5. 5. 5. Y cruz wey. No mames. 5 y 4. ¿Y porqué no te siguen al wey? No es el perro wey, no siempre lo cubre, lo quita, lo quita. Mames wey, está bien perrono wey. Ve wey. Te toca contra el brazo wey. Ay, perro, te cagaron. Es la última que está en arriba este wey. Ya roja no wey. Ya roja no wey. Quiero decir que roja, esta buena la encuentro. ¿Dónde lo ganó? No ganó, no ganó. Ya no ganó, le vi a tan. Tienes lleno wey, no hay pedo wey. No. No, no, no. ¡Cruzito! ¡Uuuh! ¡No mames! ¡No mames! No mames, wey. ¡Qué buena reta wey! ¡Qué buena reta! ¡Qué buena reta! Esto tu reta, verán. ¡Qué buena final, wey! ¡Qué buen final! ¡No mames, wey! ¡Cardio, con honor! ¡Felicidad!